En los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, otros tres papas, además de Benedicto XVI, han decidido voluntariamente renunciar al pontificado. El primer papa que dejó su ministerio libremente fue San Clemente I, que fue cabeza de la Iglesia el primer siglo. En 1294, Celestino V fue elegido tras un largo cónclave que duró tres años. Sin embargo, solo seis meses después de iniciar su pontificado, anunció su renuncia porque no se sentía adecuado para el puesto. Su renuncia abrió una puerta en el derecho canónico para que los papas puedan renunciar libremente al cargo. El tercer papa en anunciar su intención de abandonar la Cátedra de Pedro fue Gregorio XII en 1415. Su renuncia se vio como un sacrificio para sanar el cisma de Aviñón.